¿Qué pasa con la señora Claudia López? Para eliminar los automóviles que son tan malditos, porque no prohíben su fabricación, entonces prohibidos los automóviles y volvamos a qué sistema de transporte puede reemplazar el automóvil privado, díganme a qué sistema. Sobre todo en una ciudad con pésimo sistema de transporte público, porque lo de Bogotá es dramático, es inhumano. Es curioso cómo estos políticos que ostentan el poder, que tanto hablan de los derechos humanos y de la posibilidad de que el ser humano tenga dignidad en el ejercicio de su vida cotidiana, no piensen en que hoy el sistema que le brindan a los ciudadanos no tiene ni una pizca de dignidad humana, porque solamente hay que ver lo que ocurre con los buses de transporte en Bogotá. Bogotá no tiene sistema de transporte y súmele a eso el enorme problema que hay por cuenta de la inseguridad, que eso ya expande todos los días de a toda hora y parece que a nadie le importa. Pero están preocupados, claro, muy lindo. Yo vi las imágenes de lo que pudiera llegar a ser el corredor verde. Muy bonito, pero ¿y qué va a pasar con el transporte en Bogotá? Si se acaba la carrera séptima, ¿por dónde van a poder transitar? Es que no hay vías en Bogotá, pero aún así las quieren acabar, las que haya, las quieren acabar. El horror, el horror. Entonces eso es lo que tenemos. No sabemos si eso, el corredor séptimo se le ocurrió a alguien en una perra de marihuana, metido pues en el mundo irreal y fantástico, el mundo del transmilenio, todo ordenado, la gente montando en transmilenio, feliz. Hay que ver lo que es aquella cosa. Hay que ver los peligros, los peligros y los daños para las mujeres. ¿Cómo funciona el transmilenio? ¿Por qué no se dedican a mejorar el transmilenio, a garantizar que la gente esté en el transmilenio como debe estar? Para empezar, evitar los ingresos furtivos y tramposos contra el transmilenio, que parece que es la tercera parte, ¿no? Que la tercera parte de los que transitan por transmilenio lo hacen sin pagar. Qué bien, qué bien. Eso ocurre en una ciudad donde el populismo, por supuesto, ha hecho carrera y lamentablemente, doctor Fernando, un sistema de transporte masivo que resulta ser un sistema que pertenece, por supuesto, al distrito y que pareciera no tiene de oliente. Es triste, de verdad, que eso pase. Pero, volviendo al tema de la marihuana, el problema no es que fume o sí fume marihuana. El problema es que fumando marihuana hagan leyes y por eso tenemos lo que tenemos por país. Hay así bien representados hasta los que votaron por ellos. No, pero yo no creo que alguien más que esta señorita, que está presa en las redes de la marihuana, fume marihuana y vaya al Congreso de la República. Pensaría yo, pero bueno, si las cosas son... Pensar que emitieron una circular en cámara recordando que no se podía utilizar sustancias alucinógenas o psicoactivas para ir a las sesiones, tanto congresistas como miembros de unidad de trabajo legislativo y planta, personal de planta. Increíble que tengan que hacer ese tipo de pertencias. María, por Dios, absolutamente increíble. ¿Qué es la señora alcaldesa? Que nosotros tenemos que ir a montar en bicicleta y a montarnos en un transmilenio. Pero se le olvida a la señora alcaldesa que Bogotá es una población que no todos han ido a transmilenio y que ese sector es un sector estratégico en la modernidad de Bogotá. Porque como usted dice, pues atraviesa, la sector atraviesa Bogotá y cómo va a quitar los carriles a la avenida más importante de la ley. Después de que estuvimos ahí acompañando a los ciudadanos, llegan es más y empiezan a lanzar bombas aturdidas, lo cual me parece absolutamente reprochable. Cuando eran adultos mayores, señoras con bastón, con caminador, sin hacer absolutamente nada y las señoras alcaldes han dio un mensaje claro. O se retiran y me dejan hacer lo que yo quiera o así va a ser la dinámica con ustedes. Imagínense, doctor Londoño, cuando fue todo en la primera línea, que acabaron con Bogotá, que acabaron con los portales de Transmilenio, estos vándalos, estos delincuentes. Y la señora alcaldesa decía, no, 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 tiene que enviar la primera línea. Y con la ciudadanía que ha querido que la escuchen, que ha querido pararse en una calle para decirle, aquí estamos y estamos presentes, les envía el ESMAD y genera miedo. Y sobre todo envía un mensaje muy equivocado para la ciudad, un mensaje de no dialogo, un mensaje de yo hago lo que quiero, que soy una tirana y que les voy a poner el correo verde de la séptima, gústenles o no les gusten. Entonces, pues, ¿qué ha pasado? Yo he estado participando en las reuniones con Corpo Chupo, he estado participando con estos ciudadanos a ver qué logramos y desde el punto de vista jurídico, cómo podemos parar esto. Ella dice que es que hay que democratizar, pero a ella se le olvida que la séptima tiene una historia muy importante para la ciudad. Imagínense usted, como dirá Champs-Élysées, y decir, no, es que yo aquí voy a poner unas matas, voy a hacer tal cosa porque es que tengo que democratizarnos. Esto tiene un contenido histórico y social supremamente importante y yo creo que ella tampoco se va a dar cuenta de eso. Imagínese usted el Parque Nacional, imagínese usted los alrededores de la Casa Medina, imagínese usted el Museo Chico que tiene, pues, va a quedar absolutamente al servicio del transporte público y de unos transmilenios, ¿no? Y lo peor es la incoherencia de la señora alcaldesa. Imagínese que cuando ella inició su campaña a la alcaldía, porque Claudia López candidata era una y Claudia López, la alcaldesa es otra, ella se apropió del comité de Defendamos la Séptima. No quería Transmilenio por la Séptima. Hizo todo para hacer campaña con él. Y hoy, cuando termine el proyecto, lo que le van a imponer a los ciudadanos es Transmilenio por la Séptima. ¿Cuál es su gran avance? Que es de color verde y que es eléctrico. Proyecto que ya tenía Peñalosa. Entonces, pues, estamos organizando, estamos haciendo, estamos participando, estamos yendo a las reuniones para ver cómo podemos salvar la carrera séptima, que es tan importante para Bogotá y, sobre todo, que es tan importante culturalmente, que es tan importante en la movilidad. Porque es que cuando usted va a quitar esos carriles, pues, no solamente va a afectarse dinero, como ella lo quiere hacer ver, que eso es una guerra de clases, no, también va a afectar el norte de la ciudad, porque le va a quitar un pedazo, y también el sur, porque le va a quitar la movilidad. Aquí estamos, seguimos haciendo control político, ya presentamos la preposición para hacer un debate de control político para que nos cuente el director de Lidu realmente cómo van esos estudios. ¿De dónde salen esos diseños? ¿Cómo van a habilitar las vías alternas? La circunvalar, por ejemplo, el permanente de la circunvalar va a empezar a traer carga, a transportar carga, cuando no está preparada, cuando ni siquiera tiene andenes, cuando hay un montón de huecos, cuando la malla de vial está absolutamente encerrada, porque es una avenida que no se le ha hecho ningún mantenimiento. Igual con la once, igual con la novena, y además Bogotá tiene un montón de frentes de obra que hoy están esperando que lleguen los obreros para que terminen, porque es que ni siquiera los hay. Yo creo que Bogotá necesita planeación, yo creo que Bogotá necesita ser muy visionaria de lo que vamos a dejar a los bogotanos, necesitamos un gobierno que sea visionario, que realmente entienda las necesidades de Bogotá, no que imponga sus caprichos y sobre todo no que maltrate a la ciudadanía. Mal mensaje Claudia López, mal mensaje de su gobierno, pero aquí estamos defendiendo a esos bogotanos en el Consejo de Bogotá y también estamos participando de sus jornadas pedagogistas que hacen en las calles. Y bueno, esperemos a ver qué pasa estos días con esta propuesta que realmente es una locura. Corredor Verde por la Séptima, que es un Transmilenio por la Séptima, que va a acabar con la movilidad, que va a acabar con la estética de la carrera séptima, una de las carreras más importantes de Bogotá.